a la dulce además vemos que el pablo está mirando a carmina porque supuestamente este sospecha de que ella pudo haber tenido algo que ver con esta situación cosa que ella inmediatamente lo niega además también estaremos viendo que la madre de liberto se dirige con julieta secuestrada a punta de pistola a la casa de manuela donde se encuentra leandro y pablo y vemos que ésta dice que ella vino a buscar a manuela porque va a vengar la muerte de su esposo y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y recuerda que este viernes el gran final de tu telenovela vencer la culpa así que no te puedes perder los dos últimos capítulos finales de esta interesante novela por el canal de las estrellas